Bueno, bienvenido a un webinar que salió así como de la nada porque algunas personas me habían preguntado cómo armar un marketplace y entonces se trata acerca de cómo armar un marketplace usando WordPress entendiendo el marketplace como un lugar donde varias personas pueden vender que es como una especie de Amazon pero más barato y la idea es que veamos cómo eso se hace desde cero desde comprar el dominio y contratar el hosting e instalar un WordPress hasta tener la tienda funcionando razonablemente obviamente no vamos a ver todos los detalles posibles porque si no esto sería eterno pero la idea es que por lo menos ya tengan una idea de que esto es algo que es posible es decir, no sé, agrupaciones que de pronto quieren tener de vecinos o gente que tiene un nicho en particular que le gustaría tener su propio marketplace ya no es algo que necesariamente tenga que ser como imposible de conseguir sino que hoy día existen herramientas que permiten que esto ocurra de una forma un poco más fácil así que vamos a ver cuál es la agenda del día de hoy bueno, primero la bienvenida, por supuesto, quien soy yo soy Andrés Bustamante, soy psicólogo laboral, máster en Business Engineering Diploma en Diseño de Servicios y Teatro Musical, que es lo que más me gusta soy un cantante potencial, me he dedicado al canto muchos años pero nunca lo he hecho profesional pero espero este año armar mi canal de YouTube con canciones tengo más de 20 años en la industria de la tecnología he trabajado en el mundo público, en el privado, desde pymes hasta gobiernos completos implementando proyectos grandes no sé, como la Clave Única o Chile Atiende o la ley de transformación digital, etc. ahora estoy emprendiendo junto a Hanna Back con una empresa que se llama Automata donde ayudamos a empresas y organizaciones a solucionar problemas extraños usando tecnología y mucho ingenio ¿por qué hago esto de los webinars? porque me gusta mucho, me entretiene el trabajar en particular con herramientas simples como que no me gusta la sobre ingeniería y creo en los resultados rápidos entonces de pronto estar desarrollando cuestiones que demoran varios años o muchos meses versus algo que se puede desarrollar en un rato y que se puede ir fortaleciendo por supuesto y se puede ir mejorando y uno puede decir, bueno, pero aquí qué pasa con la alta demanda y todo vamos a hablar un poco de eso pero la idea es que mucha gente aprenda creo que un tema hoy día con la tecnología y la información digital es que las personas tienen que saber más de tecnología ya no puedes esperar de que alguien tecnológico, informático o lo que sea te solucione el problema hoy día un emprendedor, un empresario debería ser capaz de hacer su propia página de hacer ciertas cosas y no tener que estar dependiendo de gente del área de tecnología que a veces no tiene tampoco la sensibilidad relacionada con el trato a los clientes y todo eso así que vamos a ver en la agenda de hoy entonces la agenda de hoy es un poco qué es lo que es un marketplace qué es lo que esperar de esta clase vamos a crear luego el dominio y un hosting VPS ahí vamos a explicar qué es eso la instalación y configuración básica de WordPress luego la selección y la instalación de un plugin multivendor entendiendo que multivendor es este asunto de que haya múltiples vendedores la configuración básica de este plugin que elegimos y la creación del marketplace la creación del vendor y el proceso de venta una versión premium con más funcionalidades que probablemente hay que pagar por algunos plugins pero para que sepan que exista y alternativos para el tema del pago porque vamos a ver que el tema del pago sí es uno de los temas probablemente más confusos y controversiales en lo que es la creación de un sitio de marketplace porque básicamente alguien paga y la pregunta es si el marketplace se queda con el dinero y luego se lo reparte a los vendedores se lo reparte inmediatamente o se lo reparte cada cierto tiempo o si cuando el cliente compra el dinero se divide de inmediato entre la comisión que queda para el marketplace y el dinero que va para el vendedor esas son decisiones que hay que tomar y que aquí en Chile tenemos menos margen de decisión porque no tenemos buenas implementaciones de este tipo de funcionamiento por lo tanto vamos a ver que ahí es donde están las limitaciones entonces vamos a lo primero marketplace y qué esperar de esta clase bueno los marketplaces son lugares donde muchos vendors pueden ofrecer sus productos la tienda general cobre una comisión o no y pueden ser generales o pueden ser de nicho en esta clase vamos a armar un marketplace desde cero usando software open source con todas las funcionalidades necesarias para hacer un proyecto serio o sea vamos a usar puras herramientas que son de código libre que son gratuitas de hecho y que aún siendo gratuitas permiten ya hacer un marketplace serio o sea que uno podría decir esto se puede usar lo puedo llevar a producción ahora que el software sea open source no significa que todo será gratis ya que hay que ver temas como el hosting o si se quieren mejoras funcionales el sistema de pago no va a quedar 100% resuelto en esta clase les voy a explicar más o menos cómo lo pueden resolver pero no va a quedar resuelto porque todavía hay temas acá en Chile para resolver eso y vamos a ver que se puede mejorar con algunos plugins y que hay temas en los cuales uno no puede andar ahorrando como el hosting y todo eso por lo tanto si bien vamos a usar plugins gratuitos hay otras cosas que las tenemos que hacer de forma más razonable entonces lo primero es la creación del dominio y el hosting VPS entonces vamos a crear el dominio Namecheap Namecheap es un lugar donde yo creo los dominios así como desde chico me gusta es barato es fácil de usar pero puede ser cualquier registrar los registrar son estos sitios así que que permiten registrar dominios como GoDaddy o lo que sea y no vamos a usar .cl que eso se registra en nick.cl porque se demora en refrescar o sea como propagarse por internet entonces cuando uno está tratando de armar un sitio tiene que esperar muchos minutos y a veces horas para que entonces si estoy haciendo un tutorial en línea no sería muy razonable que tuviéramos que estar esperando un montón de rato por lo tanto vamos a usar algún punto algo extraño vamos a usar Cloudways como intermediador de VPS sobre hosting a ver ¿qué es lo que es una VPS y qué es lo que es hosting? hosting es cuando hay un servidor o un que es como un computador no es cierto que generalmente es virtual que mucha gente lo comparte entonces tienen como una carpeta y cada sitio está en una carpeta por lo tanto si alguien uno de esos sitios de pronto tiene mucho tráfico le va a afectar al resto de los sitios porque están usando la misma memoria RAM están usando el mismo disco y todo entonces ahí siempre para los sitios como un marketplace por ejemplo obviamente se necesita más tráfico o podría llegar a tener mucho tráfico sería peligroso eso porque si de pronto otro sitio toma prioridad el marketplace podría decaer entonces cuesta más crecer y no tienes control sobre los recursos porque el hosting te entrega te dice puedes tener hasta no sé cuántos sitios ahora para sitios normales yo recomiendo siempre SiteGround como hosting pero en cambio una VPS es básicamente un servidor privado virtual y ese es un servidor que tiene una cantidad de memoria una cantidad de disco y todo que es específicamente para ti y no está compartido con nadie entonces yo puedo poner cosas dentro de ese servidor y por lo tanto eso me permite no solo estar seguro de que no va a haber nadie que me quite como performance sino que además me permite controlar ciertas variables como saber por ejemplo qué cosas son las que están ocupando más memoria qué está ocupando más CPU y todo y por lo tanto puedo escalar y puedo por ejemplo y vamos a ver que el lugar que utilizamos es Cloudways que en particular tiene la gracia de que permite ir agrandando los servidores a medida que se agrandan las necesidades en el fondo y vamos a ver que Cloudways también soluciona el tema de las notificaciones ahora respecto del costo un VPS como Cloudways es más caro por supuesto que un hosting o sea un hosting puede costar no sé de pronto 10 dólares al mes esto va a costar va a partir en 25 dólares al mes y probablemente cuando ya tengan un grupo de gente ya más fuerte y tengan que agrandar el servidor les va a costar 50 dólares al mes 150 dólares al mes pero eso sigue siendo súper poco porque si tienen toda esa cantidad de usuarios quiere decir que están ganando lo suficiente para poder pagar los 150 dólares y están pagando por tranquilidad básicamente ¿por qué? porque en Cloudways van a tener servicios las 24 horas por chat esa es una cosa que es muy importante el soporte y además va a tener tu propio servidor y vas a tener tus propias indicadores gráficos y demás para poder saber por qué está funcionando mal y si quieres puedes agrandar tu hardware y que más gente pueda entrar por lo tanto la gente que como que tiene esta cosa con el costo del hosting claro para el sitio personal puede ser pero en el fondo cuando ya se quiere hacer algo que tiene que ver como con negocios obviamente se necesitan herramientas más profesional así que vamos a pasar a justamente hacer esa configuración ya entonces bueno lo primero es que vamos a comprar un dominio entonces vamos a ponerle algún nombre vamos a buscarlo ya vamos a hacer un marketplace de mascotas kawaii entonces kawaii es una palabra japonesa para tierno y entonces son mascotas tiernas entonces solamente solamente vamos a aceptar que vendedores vendan mascotas tiernas y bueno no importa si es que están a lo mejor en peligro de extinción o algo así porque van a estar en un centro de fulfillment en aguas internacionales pero la idea es poder tener cabras pigmeas cerditos pequeños mini ovejas pollos especiales axalotl y pueden ser también estos erizos que son demasiado tiernos entonces vamos a buscar mascotas kawaii no recuerdo si kawaii era con dos i son dos i entonces mascotas kawaii vamos a buscarlo y tenemos mascotas kawaii punto com mira eso es todo un logro mi tipo y que no está el punto com entonces vamos a poner mascotas kawaii punto com como el marketplace vamos a agregar como idem vamos a ir al check out y aquí viene la parte donde ingresos datos privados así que vamos a ir ya se procesó la orden y tenemos el dominio entonces ahora podemos irnos a administrar el dominio y tenemos ahí mascotas kawaii y ya somos dueños de él entonces ahora les voy a mostrar cómo creamos el servidor y luego la aplicación para integrarlo entonces vamos a irnos a Siteground o sea perdón a Cloudways y vamos a ver que de hecho pueden hacer una prueba gratis y para poder hacer lo que vamos a ver en este en este tutorial yo voy a usar nuestra cuenta porque es más rápido bueno aquí uno tiene una pantalla cuando uno entra por primera vez no hay nada acá pero es donde están los servidores y los servidores son estos servidores propios que uno tiene y que los puede agrandar o achicar o lo que sea y dentro de los servidores uno tiene aplicaciones que vendrían a ser los sitios por ejemplo no sé este servidor en particular tiene seis sitios este otro tiene uno solo este otro tiene siete sitios este tiene dos sitios en el fondo va a dar lo mismo uno puede tener cuantos sitios quiera dentro de un de un mismo servidor entonces vamos a alguien está preguntando en el chat si empezó yo veo que si está funcionando así que en fin bueno aquí entonces cuando ustedes se suscriban les va a aparecer vacío no van a tener ningún servidor y lo que van a hacer es poner agregar servidor entonces ahora vamos a agregar un servidor especial para este caso tengo que seleccionar una aplicación generalmente puedo seleccionar al tiro un wordpress lo que significa que va a quedar instalado de inmediato un wordpress no voy a tener que hacer mucho al respecto creo el servidor y que he instalado un wordpress le vamos a llamar a esta server no le vamos a llamar marketplace y al server le vamos a llamar marketplace también marketplace demo ya entonces acá nosotros podemos comprar de servidores de distintas marcas básicamente cloudways funciona como un intermediador pero que pasa es muy bueno porque por ejemplo si uno compra en aws que es amazon configurar un servidor en amazon es pero súper difícil es súper complicado y tiene millones de variables cloudways lo que hace es hacer una interfaz que cualquiera entiende que tiene como bueno cualquiera pero con cierto nivel de conocimiento en tecnología es razonablemente fácil usar entonces ellos como que compren el servidor y te cobran un adicional mensual por mantenerte el servidor por hacerte los backups todos los días que hace backup diario entonces si queda una embarrada uno puede volver al día anterior uno puede hacer backups si es que va a hacer cambios y además tienen el soporte de las 24 horas por lo tanto es como un servicio súper interesante versus ir a uno de estos VPS y comprarse uno mismo un servidor que eso si ya lo tiene que configurar a mano con linux y todo eso entonces vamos a buscar vamos a elegir uno a mi en particular me gustan los servidores de Vultor generalmente cuando uno va a hacer un sitio de prueba puede hacer un sitio de prueba de 1 giga cuando ya lo pones en producción puedes hacer uno de 2 gigas si tiene más concurrencia ya hay que hacerlo de 4 o de 8 y ir subiendo no es cierto según eso en este caso probablemente con 2 gigas es suficiente porque vamos a hacer uno de prueba y que además después lo vamos a ahorrar y la gracia es que después uno puede escalar y uno puede elegir de alta frecuencia que son unos servidores como más poderosos ya de alguna forma funcionan también mucho mejor cuestan un poco más caros como pueden ver aquí el de 2 gigas cuesta 26 dólares pero si tienen sitios normales podrían tener no sé 15 sitios y va a funcionar bien ahora si tienen un marketplace que lo usa harta gente probablemente van a tener que escalar el de 4 gigas que ya cuesta 50 dólares mensuales ya pero con esto se crea el servidor entonces vamos a crear el servidor y se va a crear un wordpress al mismo tiempo que ya va a quedar instalado entonces ahora si va a pasar este fenómeno de que dice que se va a demorar 13 minutos ya entonces en este momento está instalado el server que se llama marketplace demo y el server tiene sus credenciales aquí es donde yo voy a poder hacer el monitoreo y por lo tanto saber cuando si se cae por ejemplo en qué momento fue que pasó y cuáles fueron los detalles de eso qué pasó con la CPU qué pasó con la memoria entonces tiene detalles bastante buenos que permiten saber si es que uno tiene que crecer o no tiene que crecer se demora un poco en captar los detalles porque tiene que sacar información como de un montón de partes pero pero bueno pero aquí aparecen gráficos y detalles justo ya había aparecido entonces ahí aparece cuánto está usado de la RAM por ejemplo cuánto está usado del CPU después los detalles puedo ver por ejemplo cuánto ha estado funcionando la CPU pero como está recién creado obviamente no hay ninguna estadística aquí se pueden manejar los servicios y la gracia es que esto te instaló ya todas las cosas que tenías que instalar que normalmente en un servidor uno las tiene que instalar a mano ya instaló Apache Memcatch que es para hacer que sean más rápidas las páginas la base de datos de MySQL New Relic no está habilitado pero uno lo puede habilitar que es una cosa para poder ver la performance pero que no me gusta tanto porque también quita performance Ginks que es servidor de aplicaciones también PHP FPM que es algo que acelera PHP porque están pensados en general para PHP en los servidores de Cloudways eso sí no son como para Ruby u otras cosas están pensados para WordPress en particular o aplicaciones hechas en Lara del PHP y Varnish que es un sistema de caché también súper avanzado que permite que las páginas sean más rápidas pero que hay que tener mucho cuidado porque como lo que hacen los cachés básicamente es que las páginas que son hechas con administradores de contenido como WordPress están en base de datos toda la información entonces cada vez que alguien entra esa información sale de la base de datos y ocupa recursos y por lo tanto puede ser lento lo que hace el caché es que la información que no cambia demasiado la deja puesta como estática y la deja como si fuera una página plana entonces cuando la gente accede a ella accede muy rápido pero el problema es que si uno no controla bien el caché todas las páginas que sí cambian a cada rato por ejemplo el carrito de compra o el mismo catálogo si es que tengo puesto por ejemplo que cambian los productos de forma al azar que se yo y todo van a quedarse pegados entonces a veces no funciona muy bien y para el caso de las tiendas en general el caché puede ser un problema por lo tanto sobre todo para configurarla es mejor quitarlo y vamos a ver cómo se puede hacer eso entonces ahora pasa que no sé digamos que les va súper bien con el marketplace y empiezan a tener una cantidad de usuarios gigante y entonces como que ya no pueden controlar la cantidad de usuarios tienen la posibilidad de hacer escalamiento vertical y el escalamiento vertical básicamente es como que ya necesito que tenga más RAM y esto yo lo muevo y lo voy agrandando y me va a cobrar más mensualmente pero me va a permitir manejar una mayor cantidad de conexiones o me va a permitir escalar eso es muy muy práctico porque si no uno estaría como atrapado y tendría que migrar el sitio a otro servidor que se yo y todo acá en cambio simplemente voy creciendo de acuerdo a lo que necesito entonces si voy analizando que estoy con la CPU al máximo todos los meses y el sitio se está poniendo lento bueno lo agrando un poco más y si ahí se queda bien genial y si ahí me falta lo voy agrandando un poco más entonces en la primera etapa a lo mejor mientras estoy dando a conocer el sitio tengo un servidor chiquitito pero ya cuando se empieza a conocer más lo voy agrandando y no tengo que gastar de una un montón de plata perfecto entonces ahora aquí aparece el sitio que se creó ya cuando crean el servidor se crea automáticamente un sitio ya entonces en este momento ya tenemos un sitio creado ahora si es que quisieran crear un nuevo sitio dentro del mismo servidor el proceso es súper simple porque en realidad lo que hacen es que acá hay un un panel donde yo tengo la posibilidad de add up que es agregar aplicación y en agregar aplicación me va a permitir seleccionar no es cierto la versión de WordPress o incluso un WordPress con el WooCommerce instalado ya y y lo va a instalar entonces por ejemplo instalemos un WordPress con el WooCommerce instalado que va que no porque para mostrarles cómo se instala en realidad y digamos que esta va a ser la tienda kawai ya y vamos a agregar esta aplicación esto se demora un poco menos que lo otro vamos a aprovechar de crear un logo un logo un logo le vamos a poner kawaii market le vamos a quitar esa cosa a la academia y este va a ser nuestro logo lo vamos a descargar con fondo transparente así vamos preparando ya la tienda entonces nos vamos a cloudways y ya está creado entonces fijan en el servidor marketplace demo tenemos la aplicación que creó originalmente y la aplicación que se va a llamar tienda kawaii entonces nos vamos a ir a la tienda kawaii y aquí van a estar los detalles de la tienda en general no son los más importantes tienen que ver con el monitoreo que uno puede hacer monitoreo de detalle de todas las cosas para saber qué tan bien está funcionando el servidor obviamente esto es más complejo entre comillas que a veces los hosting como godaddy y esas cosas que te aparecen como cuatro botones pero también están manejando una infraestructura que está pensada para tener mucho tráfico si es que lo que quieren hacer es un marketplace por lo tanto por eso que tiene que ser así un poco más complejo tiene una parte de bot protection que básicamente es para proteger de los bots que tratan de hacer como de entrar a los sitios para echarlos a perder siempre se dice hay gente que dice que wordpress es súper inseguro eso porque normalmente mucha gente está atacando los wordpress porque los wordpress no están protegidos cloudways trae su propia capa de protección de tráfico y generalmente está protegiendo los intentos fallidos por lo tanto cuando gente lo que si va a pasar es que si de repente se les olvida la contraseña y entran un montón de veces con la contraseña mal cloudways se los va a bloquear porque va a creer que están haciendo algo malo después vamos a ver algunas de estas otras cosas porque lo primero que vamos a ver es que el sitio ya está instalado pero tiene ese nombre extraño wordpress.58 no sé cuánto que se yo si nos vamos al sitio vamos a ver que hay un wordpress instalado ya el wordpress instalado es como nada es un blog nomás que tiene un post que tiene cosas pero eso sería toda la instalación de wordpress no tiene ninguna forma entonces lo primero que necesitamos hacer es que este deje de llamarse con ese nombre extraño sino que se llame como nosotros queremos que era mascotaskawaii.com entonces y que bueno si se llama mascotaskawaii.com vamos a tener que cambiar el logo ahí si entonces ahora nos vamos a ir acá a mascotaskawaii.com y nos vamos a ir a donde dice advanced DNS y ahí es donde vamos a decirle donde está ubicado nuestro servidor entonces vamos a ver que hay unos unos records que ya están escritos que son para tener para que aparezca por mientras si yo pongo si yo me voy a mascotaskawaii.com va a aparecer una página de Namecheap que son los que donde registramos el sitio entonces para que eso no pase lo que vamos a hacer es que vamos a borrar estos records y nos vamos a ir a nuestro servidor que es donde está la tienda kawaii y vamos a ver que tiene una IP pública la IP pública es como la dirección que tiene en internet pero que uno no se la puede aprender y por lo tanto le pone dominio por eso que los DNS se llaman DNS que son domain name server que son servidores que lo que hacen es vincular un número a un nombre que se pueda entender entonces lo copiamos y nos vamos acá y vamos a crear un registro que se llama registro A y el registro A es un registro que va directo a una dirección y vamos a poner como host una arroba que eso significa que cuando yo escriba mascotaskawaii se va directo a ese lugar y le vamos a poner un TTL que es el tiempo de refresco de un minuto en este momento normalmente uno lo pone de más pero porque queremos que se refresque lo antes posible entonces lo vamos a guardar y esto le está diciendo en el fondo ahora que cuando las personas ponen como el dominio está registrado en Namecheap lo que ocurre es que las personas ponen mascotaskawaii.com y internet le va a preguntar a Namecheap oye donde está mascotaskawaii.com y Namecheap como tiene esta información le dice ah mira está en ese servidor y entonces se va a ir a ese servidor ya entonces para saber si ya se está yendo a ese servidor o no uno lo que hace es chequear y hay una herramienta que se llama DNS Checker que permite chequear si ya se refrescó o si ya el internet sabe que mascotaskawaii.com está en ese número IP y si ya mascotaskawaii está en ese IP que termina en 62 como pueden ver 62 ahora que ya le dijimos que el servidor es el que tiene ese IP tenemos que explicarle a el servidor que se llama mascotaskawaii.com entonces básicamente vamos a copiar este nombre y nos vamos a ir aquí donde dice domain management y vamos a vamos a ingresar el dominio principal que es mascotaskawaii.com y con esto le estamos diciendo al servidor porque si no cuando venga al IP como en este mismo servidor hay muchos sitios podría haber 100 sitios no sé cómo va a saber cuál sitio es la única forma de saberlo es escribiendo acá que este sitio pertenece a ese dominio entonces ahora se va a actualizar y con esto ya el fenómeno es que cuando la gente pone mascotaskawaii.com se va se va a namechip namechip le dice está en este servidor y cuando entra a este servidor el servidor busca la aplicación que dice mascotaskawaii.com entonces ahora nos vamos a vamos a ver que el url ahora dice mascotaskawaii.com y ya no dice todo ese nombre extraño ahí sí entonces ahí tenemos la página ahora en mascotaskawaii pero si se fijan dice no seguro y eso obviamente a nadie querría tener un marketplace que tuviera un letrero que diga no seguro y ahí es donde hay que instalar el certificado SSL que es el certificado Secure Socket Layer que es el que pone como el candadito que es ese candadito que está puesto ahí entonces nos vamos a ir ahí a certificado SSL y Let's Encrypt genera certificados gratuitos vamos a crearlo vamos a pegar el no el nombre lo vamos a pegar de acá porque escribirlo tengo mucha posibilidad de equivocarme y vamos a instalar el certificado tenía dudas de si hacía toda esta parte o en realidad como que instalaba toda la tienda con un WordPress que ya estuviera instalado y ya configurado el dominio y todo pero como que creo que hay gente que podría querer hacer todo el proceso desde cero y por eso decidí hacer como toda esta parte introductoria porque si no es como bueno y como instalo el software y habilitar la redirección HTTPS significa que si alguien se equivoca y escribe HTTP se redirecciona automáticamente HTTPS que es la forma segura de conectarse a internet y con el certificado SSL que además los medios de pago por ejemplo no te aguantan que el servidor esté funcionando con con HTTP normal no dejan pagar que se yo entonces ahora se habilita la redirección lo cerramos y debiera ocurrir si es que no ocurre de nuevo lo mismo que me pasó entonces ahora ya me aparece con el candadito puesto y por lo tanto tenemos ya un WordPress completamente funcional y que nos va a permitir hacer lo que viene que es instalar los plugins necesarios entonces hemos pasado ya por la instalación de un servidor hemos pasado por la instalación de un WordPress dentro de ese servidor la configuración del dominio la compra del dominio la vinculación del dominio a ese servidor y la instalación del certificado de seguridad dentro de las cosas que están acá en la aplicación una de las cosas más buenas que tiene es esta parte que dice Key Backup and Restore donde el server hace un backup todos los días automático por lo tanto si es que te hackean o quedó alguna embarrada puedes volver a la versión anterior sin problema y por otro lado si vas a hacer un cambio raro en el sitio que hay que hacerlo en la noche cuando no haya nada y que se y todo puedes hacer un backup antes haces el cambio y si queda cualquier embarrada vuelves a justo antes de eso que hiciste ya bueno entonces ahora vamos a volvemos a la a la presentación y ya ocurrió no es cierto esto de la creación del dominio la creación del hosting y se instaló wordpress entonces ahora vamos a hacer la instalación y configuración básica de wordpress que va a consistir en instalar wordpress que ya está instalado así que eso ya ocurrió configurar la aplicación vinculándola al dominio activando ssl eso también ya ocurrió ya lo vimos y ahora ya vamos a entrar al administrador de wordpress y vamos a cambiar el idioma vamos a cambiar la zona horaria y los permalinks que es una cosa que uno siempre tiene que hacer en un wordpress y que a veces se olvida uno hacerlo y es un desastre y vamos a instalar los plugins básicos que va a ser woocommerce que es el que permite las transacciones de compra vamos a instalar elementor que es un maquetador que permite hacer más bonito los sitios vamos a instalar wordpress que es un firewall de seguridad siempre el primer plugin que uno tiene que instalar es de seguridad y loco translate que es un traductor que permite cuando un plugin está en inglés por ejemplo poder traducirlo al español entonces porque es típico que uno se vuelve loco con algo que de hecho alguien estaba preguntando ahí como que está usando woocommerce blogs que le aparece que no puede cambiar el idioma bueno con loco translate se le puede cambiar el idioma como a casi todas las cosas y vamos a instalar un theme que es como el esqueleto del sitio y vamos a instalar un starter site que básicamente son unas plantillas que vienen gratuitas que permiten como tener un sitio funcionando más bonito como de inmediato hace mucho más ágil el proceso así que vamos a por ello entonces volvemos a producción y nos vamos a los detalles de acceso y aquí tenemos el panel de administración el sistema crea automáticamente un password si yo hago clic sobre el password el password se copia ya sé que mi username es mi mail así que lo voy a poner ahí y me puedo ir directamente al administrador que es mascotaskawaii.com wbadmin y aquí estamos dentro de wordpress ya y esto es un wordpress básicamente uno puede agregar páginas y puede agregar posts que son como los blogs porque originalmente wordpress estaba hecho para hacer blogs no para hacer toda esta cantidad de cosas que hace ahora entonces lo primero que vamos a hacer es dejarlo en español nos vamos a settings general y vamos a elegir español y vamos a elegir español de España no hay que tentarse con elegir español de Chile porque después las traducciones que hay en los plugins vienen todas para español de España entonces si uno selecciona español de Chile va a pasar que nunca se le va a traducir nada y va a ser frustrante porque las cosas no se traducen nunca a pesar de que tengan el español y todo entonces se escogió español normal así tal cual y acá se selecciona el horario y se busca Santiago aunque con todo lo que cambia la hora acá es una basura y se elige el formato de fecha típico nuestro que es el día el mes se guardan los cambios bueno bueno ahí está en español pero ya después están los enlaces permanentes y los enlaces permanentes por algún motivo esto los pone de esta forma extraña que es como que dice index PHP año no sé qué cosa y eso es totalmente como nada entonces uno tiene que ponerle nombre de la entrada esto hay que hacerlo siempre en todas las instalaciones de WordPress que diga nombre de la entrada entonces ahora ya los enlaces permanentes quedaron con nombre de la entrada ya y con eso tenemos un WordPress que si uno lo mira se sigue viendo igual pero ahora vamos a empezar a hacer que se vea distinto entonces lo primero es que vamos a instalar algunos plugins que son importantes entonces vamos a partir por el de seguridad que se llama WordFills y uno le pone instalar activar y con eso queda activado generalmente te pregunta por un mail para poder continuar aceptas los términos de privacidad no quieres que te llenen de spam continúa te pregunta si quieres la versión premium no gracias y con eso ya quedó instalado un plugin de seguridad que es bastante bueno para parar virus y cosas por el estilo entonces te avisa y te manda mails cuando algo está raro o cuando llegaron muchas notificaciones que no tenían que llegar etc vamos a desactivar ya Breeze es un plugin que es para hacer más rápido el sitio pero como les decía eso funciona con Varnish y Varnish es una cosa que es muy buena pero que mientras estás haciendo el sitio tiende a funcionar mal entonces lo mejor es que mientras estás trabajando en el sitio lo desactive entonces vamos a desactivar el plugin y vamos a activar la actualización automática de Wordfence y nos vamos a ir a Cloudways nos vamos a ir a Application Settings donde está la tienda Kawai y vamos a hacer que el Varnish quede desactivado de esa forma vamos a evitar que ocurran como cosas raras mientras uno está haciendo la configuración después vamos a instalar Elementor y Elementor es un plugin que permite hacer como que las páginas se vean más bonitas que permite maquetarlas como si fuera un editor así que arrastras y pegas cosas entonces claramente facilita mucho el hacer páginas ya y hay un Elementor Pro que después vamos a comentar de qué se trata que es más caro pero que vale la pena porque permite hacer un montón de cosas más luego el otro plugin obviamente muy importante va a ser el WooCommerce que es el plugin que transforma este sitio en una tienda y es lo que permite que se pongan los medios de pago que se pongan las distintas cosas esto es muy poco confiable pero vamos a poner aquí ahora el WooCommerce vamos a instalarlo claramente yo tengo que editar este video después con todas estas cosas que pasan ya y bueno va a aparecer una ventana de configuración de WooCommerce que uno le pone cualquier cosa en realidad es como básicamente la gente de WooCommerce quiere saber datos de ti en qué sector va la tienda es como vamos a ponerle aquí mascotas pero eso nuevamente información estadística que ellos quieren tener y aquí pregunta si quieres tener productos físicos descargas suscripciones las suscripciones las membresías las reservas los lotes y todo eso son pagados no son gratis pero los productos físicos y los productos virtuales son gratis y con eso es suficiente así que con eso podemos seguir después cuántos productos quiero mostrar es una pregunta que francamente solo a ellos le importa te sugiere instalar un montón de plugins que no son necesarios en este momento y me pregunta si quiero elegir un tema que es el tema que ellos tienen o si quiero seguir con el tema activo que es ese verde vamos a seguir con el tema activo porque vamos a instalar otro tema si quieres mejorar tu tienda con Jetpack no porque hay que conectarse y todo eso ahí cada uno después puede elegir si quiere hacerlo básicamente Jetpack lo que hace es como que agrega estadísticas permite conectarse desde un teléfono móvil para poder saber las ventas que tienes y todo eso para tiendas individuales es más razonable pero para tiendas tipo marketplace no tanto así que le ponemos no gracias y ya con eso tenemos configurado una tienda o sea no lo tenemos configurado una tienda sino que tenemos instalado el plugin que permite tener una tienda pero no tenemos productos por ejemplo ahí hay que añadir productos hay que elegir los medios de pago las tarifas de impuesto costos de envío y todo ese tipo de detalles pero eso lo vamos a ver en un rato entonces ya tenemos instalado WooCommerce vamos a ver la presentación que más dijimos que íbamos a instalar a Loco Translate que es para traducir cualquier cosa que esté en inglés que sea un plugin en inglés por ejemplo y que no desespere el hecho de que esté en inglés Loco es la solución este plugin es increíble porque permite como agarrar cualquier plugin que no tiene el idioma español y como que toma el lenguaje y permite como tener una equivalencia incluso uno puede conectarlo directo a Google Translate y te traduce todo de forma automática ahora no les voy a decir que es la mejor traducción del mundo o sea queda como media así como rara pero si uno lo traduce a mano va traduciendo por lo menos no traduces todo sino que traduces como las cosas más importantes y ya con eso tenemos la mayoría de los plugins instalados pero obviamente todavía si nos vamos a ver el sitio el sitio se sigue viendo igual porque sigue siendo un WordPress solamente entonces ahora nos vamos a añadir un tema entonces nos vamos a la apariencia nos vamos a los temas y vamos a si cambiamos a cualquiera de estos temas siempre se va a ver igual porque no hay ninguna página entonces en general el tema solamente da una estructura pero vamos a usar un tema que es muy popular de hecho vamos a poner añadir nuevo tema y si nos vamos a populares vamos a ver que uno de los más populares es este que se llama Astra a mi me gusta mucho funciona bien funciona rápido pero además tiene la gracia que viene con sitios pre-hechos de regalo que están muy bien hechos y funcionan con Elementor y por lo tanto uno puede tener rápidamente una tienda como bonita entonces le ponemos instalar le ponemos activar y si nos vamos ahora a la tienda ahora se ve incluso más fome porque es solo una estructura o sea básicamente lo que hace el tema solamente es darle una estructura al sitio entonces pero cuando uno se va ahora a opciones de Astra en opciones de Astra dice tenemos plantillas de inicio entonces tienen unas plantillas gratuitas entonces uno instala el plugin importador te pregunta cuál es el el maquetador que estás usando nosotros estamos usando Elementor hay otros Viver Builder Gutenberg que es propio de Wordpress y Breezy pero a mí me gusta Elementor en particular es como el más famoso el que más se usa y aquí como pueden ver hay un montón de páginas prehechas y tenemos un montón de plantillas para cualquier cosa no sé si eres psicólogo si eres abogado si tienes una empresa de no sé qué qué sé yo pero la mayoría dice eso sí agencia ¿qué significa eso? que solamente las puedes usar si es que te has comprado la licencia de agencia de 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 Astra entonces en este momento yo tengo la licencia de agencia pero la idea es hacerlo gratis entonces nos vamos a ir acá a la elección donde dice todos y vamos a elegir los gratis que nos muestre solamente los que son gratis y le vamos a pedir que nos muestre solamente los que sean de e-commerce entonces ahí me muestra como distintos tipos de tiendas entonces está por ejemplo esta tienda que tiene esa forma que yo siempre me gusta bastante porque la encuentro bonita es como una tienda de moda o está esta otra que es como de cosas naturales que a lo mejor puede ser como más más interesante para la tienda de mascotas después está esta otra como de té orgánico que esta está interesante porque se ve como sencilla y es como fácil de de modificar para después ponerle las mascotas y todo eso entonces lo que hace esto es que importa el sitio tal cual con una home y todo y ya le da una forma entonces vamos a importar el sitio completo me va a hacer algunas preguntas si son para mi mismo me va a mostrar que va a instalar algunos plugins que no estaban instalados en este caso va a instalar card flows queda lo mismo es un plugin para poder hacer funnels de venta pero que en este momento no son útiles pero lo instala igual porque es una empresa asocia ponemos siguiente obviamente me pregunta el nombre para mandarme spam y empiezo a importar ¿no? 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 Entonces ahora si puedo mover el sitio, cambio en vez de ser una página fome ahora es una página que tiene productos de hecho no puede entrar a los productos y con esto se ve que está funcionando el WooCommerce si pongo añadir al carrito por ejemplo puedo ir y ver el carrito puedo finalizar la compra pero no tengo medios de pago así que por supuesto no me voy a dejar comprar todavía porque tengo que configurarle algún medio de pago a la tienda pero básicamente ya esto tiene una forma entonces uno puede luego hacerle algunos cambios si nos vamos acá a apariencia por ejemplo nos vamos a personalizar nos vamos a global o maquetador de cabecera logotipo podríamos cambiar el logotipo y subir el nuevo logo que hicimos vamos a sacar un poco publicamos y ahora la tienda debería tener el logo de mascotas kawaii entonces ya es como la primera personalización que le podemos hacer pero bueno, de ahí les voy a mostrar como al editar con Elementor uno puede hacer la personalización como total entonces en este momento tenemos un sitio que es una tienda entonces básicamente puedes vender cosas una sola persona no muchos vendedores no puedo tener varios vendedores sino que solamente puedes vender tus productos y eso ya es algo si uno se va aquí a WooCommerce y se va a ajustes puedo hacer los primeros ajustes y aquí es donde pone cosas como por ejemplo si voy a venderle a todos los países o voy a venderle solamente por ejemplo a Chile y puedo activar los cupones y me aparece la parte de en qué voy a cobrar entonces voy a cobrar en pesos por ejemplo peso chileno y el separador de miles en Chile es un punto el separador decimal es una coma si es en dólares es distinto y el número de decimales es cero y eso me va a permitir habilitar medios de pago chilenos ya pero bueno vamos a ver que el tema de los medios de pago es justamente uno de los temas complejos si para el que se quiera para el que esté aquí y diga quiero hacerme una tienda para mí mismo es súper fácil porque básicamente aquí en la parte donde dice pago aparecen los medios de pago entonces está la transferencia bancaria todos esos no sirven para nada pero básicamente si tienen por ejemplo contratan Transbank van a ver hay un plugin de Transbank para WooCommerce entonces simplemente se instala el plugin y queda puesto acá y permite que cobres con con eso ya existe por ejemplo una cosa que es súper buena que se llama Flow entonces Flow.cl básicamente permite que tú puedas utilizar WebPay Multicaja Criptocompra Match Check y todo y también viene con un plugin de WooCommerce que te permite de alguna forma pagar de la forma que tú quieras ya entonces si es que yo me voy por ejemplo acá ¿sí? 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 busco el playlist para WooCommerce por ejemplo y puedo descargar digamos que quiero poner solamente WebPay entonces bajo el de WebPay y tengo que ir para por algún motivo me sacó entonces si me voy a a los ajustes acá y me voy por ejemplo a Playins añado un nuevo Playin y lo subo porque lo tuve que bajar al computador lo activo y ahora en la parte de WooCommerce ajuste en la parte de pago me va a aparecer WebPay entonces si yo pongo aquí gestionar lo voy a estar usando como sandbox por ahora porque es como para que no haga transacciones reales me pide que ponga mi API y mi clave de seguridad vamos a copiarla que en Flow está puesta en tu perfil y Flow la gracia es que no tienes que hacer nada o sea te registras nomás configuras tu cuenta corriente y la plata te llega a tu cuenta corriente cuando la gente compre entonces ahora voy a copiar las llaves de manera privada pues paga esta de manera entonces ahí quedaron las llaves puestas y quedó activado el motor de pago entonces ahora en realidad si es que alguien fuera a la tienda y comprara y va donde un producto y pone añadir al carrito ver carrito finalizar compra ahora le va a aparecer webpay y por lo tanto cuando ponga realizar el pedido le va a permitir pagar con tarjeta de crédito de débito y todo y así de simple es ponerle pago a una tienda en este momento si usted termina el tutorial aquí y no hace el marketplace ya sabe como configurar una tienda y que más encima tenga incluso se vea bonita y lo configura y simplemente hay que ir a flow y crearse una cuenta y que se yo te llega la plata como el día siguiente a la cuenta a la cuenta tiene que ser una cuenta no puede ser una cuenta vista por ejemplo no puede ser una cuenta root tiene que ser una cuenta corriente pero por ejemplo mercado pago es igual entonces te inscribes en mercado pago también te genera un botón que permite pagar con webpay y otras cosas pero si mercado pago permite poner una cuenta root así que para los que quieren tener tienda y llegar a la parte de la tienda nomás ya con esto tienen configurada una tienda que permite vender producto entonces si uno mira aquí están los productos todos los productos son super simples de editar y tienen su precio si requieren de inventario existen productos simples pero también existen productos que son virtuales y eso significa que es algo que se descarga y los descargables que permite subir el archivo por ejemplo un ebook o algo por el estilo un virtual puede ser un servicio y añadir un nuevo producto es añadir un nuevo producto y con eso tenemos un un wordpress transformado en tienda con una plantilla de tienda que se puede modificar y se puede hacer más bonita ponerle la personalización que uno quiera pero eso lo vamos a hacer en un rato pero lo que no se puede es que haya muchos vendedores distintos y eso es lo que es un marketplace que haya muchos vendedores distintos y esa es la parte que tenemos que resolver entonces nos vamos a ir acá y vamos a ver entonces en la presentación cuáles son las decisiones que se tomaron respecto de eso entonces hay que instalar un plugin multivendor para que transforme la tienda a multivendedor y existen varios está Dokkan está JIT está Product Vendor está WCFM está WC Vendors y WC Marketplace son los más conocidos yo los probé todos que se yo y escogí el WCFM porque tiene características que tiene la versión gratuita son hartas o sea la versión gratis ya trae como de todo y permite hacer muchas cosas y la versión pagada entre comillas es como extremadamente barata cuesta como 50 dólares entonces en realidad como que es súper conveniente y me gustó el soporte también que son súper responsivos y todo así que en general pero eso es una preferencia personal ustedes pueden ir a las páginas de cualquiera de esas funcionan todos prácticamente igual tienen interfaces distintas a mí me gusta más la interfaz de WCM entonces por eso también escogí porque la encuentro más bonita la encuentro como más profesional pero hay gente que le gusta la interfaz de que se yo de Dokkan porque es como mucho más sobria y quieren tener un sitio que se vea más sobrio la interfaz de WCM es menos sobria en ese sentido entonces vamos a instalar el plugin y con eso vamos a transformar entonces ahora lo quiere una tienda en una tienda multivendedor lo vamos a añadir nuevo y es un plugin gratuito que aquí está que ellos mismos dicen que es el best multivendedor marketplace me parece muy bien que tenga esa exactitud entonces vamos a instalarlo entonces en este momento cuando yo le ponga activar este sitio va a dejar de ser una tienda para un solo tipo de vendedor siendo que entonces me va a pedir que instale el WCM Core que me imagino que son como los archivos más importantes que son los que transforman este WooCommerce para que tenga varios vendedores distintos entonces viene con un con un instalador que es como con pasos que está súper bueno aparece en inglés pero después lo bueno es que WCFM ya viene traducido al español pero se traduce al español cuando se termina de instalar entonces la configuración va a aparecer en inglés entonces vamos a Let's Go y en general uno deja la mayoría de las cosas como están porque después las puede cambiar entonces como que para qué queremos el FullView queremos que esté el ThemeHeader queremos que esté el menú chico que esté el panel del header que hay una caja de bienvenida que esté el checklist y estos botones son como molestos generalmente y llenan mucho la pantalla entonces yo lo dejo como que sigo la instrucción que está ahí ya esto es importante la URL base de la tienda todas las tiendas de los distintos vendedores se van a llamar mascotaskawaii.com slash tienda slash nombre de la tienda por ejemplo si este son una gente que son especializadas en vender cabras pigmeas a lo mejor se llama cabras pigmeas entonces la pregunta es qué texto quiero que esté al medio entonces store probablemente sea muy gringo entonces le ponemos tienda entonces todas las URL van a ser mascotaskawaii.com slash tienda slash nombre de la tienda queremos mostrar el vendido por sí eso ya les voy a mostrar lo que es pero es que cuando la gente vea el catálogo global como si es mercado libre en el fondo va a haber muchos productos podemos hacer que debajo de cada producto aparezca el logo del dueño de la tienda de ese producto entonces de esa forma la gente se puede ir también directamente a la tienda de ese proveedor y ver los productos que tiene él entonces de alguna forma como que sirve para la marca del vendedor que está vendiendo en ese marketplace y aparece como en este formato hay otros formatos que son más feos por ejemplo ese o como pestaña que no tiene mucha utilidad yo lo dejo en el avanzado y va a aparecer debajo de añadir al carrito entonces cuando yo vea un producto que me gusta va a aparecer el logo o el nombre de la tienda que vende ese producto en particular el resto de las cosas en general uno las deja así la clave API de Google Map es básicamente para que las tiendas que tienen sucursal física cuando pongan la dirección aparezcan en el mapa aparece como en su minisitio porque cada tienda va a tener un minisitio aparezca en el mapa pero no voy a hacer eso porque realmente sacar la API de Google de Google Maps es un tutorial de dos horas más o sea es realmente pero pero uno tiene que entrar al Google Cloud y en Google Cloud tiene que crear un usuario y con su usuario generar una API y te entrega unos datos que se yo en fin es muy largo ya queremos que la comisión sea para quien la comisión en este caso obviamente si ustedes van a manejar el marketplace tiene que ir para el administrador de la tienda porque es quien está prestando la plataforma para que el resto venda entonces yo puedo hacer que sea un porcentaje puedo hacer que sea fijo o puedo hacer que sea un porcentaje más un fijo entonces le vamos a poner un porcentaje y como Apple nos vamos a quedar con un 30% de todas las ventas que hagan los vendedores por este para que sea bien abusivo y si los costes de envío van al vendedor si el impuesto va al vendedor si la comisión va después de considerar el cupón del vendedor que pasa que los vendedores pueden hacer cupones ellos en sus propias tiendas de descuento entonces la pregunta es la comisión va con el precio sin descuento o con descuento esas son todas decisiones comerciales que hay que tomar entonces en realidad las podemos dejar así porque eso ya va a depender de ese tipo de decisiones igual que el tema de los impuestos ya es un tema tributario que yo ahí también hay que ver cómo lo van a manejar pero uno puede activar por ejemplo que haya un impuesto con etiqueta pero el tema es que vamos a ver que cuando este asunto del tema del pago para que se divida el pago entre la tienda y se divida el pago entre el vendedor es ahí donde va a haber que tomar la decisión de cómo se manejan los impuestos después existe un concepto que es withdrawal o la retirada entonces se supone que cuando yo compro utilizo el medio de pago que está configurado en el vendedor en este caso por ejemplo estaba Webpay entonces en realidad la gente está pagándole al administrador de la tienda entonces el administrador de la tienda se va a quedar con toda la plata de todas las transacciones y esta es la parte complicada por eso que les digo que es complejo el tema del pago pero vamos al final de la presentación explicar cuál es la forma de resolverlo entonces los vendedores tienen que pedir que por favor les reembolsen las transacciones que se hicieron entonces este sistema genera un libro muy ordenado donde aparecen tú puedes ver todas las transacciones de los vendedores y si por ejemplo la retirada es manual y o puede ser periódica y puedes decir que pueden solamente retirar una vez a la semana para que sea más cómodo tú vas a tener que hacer todas las transferencias bancarias a todos los vendedores entonces va es un cacho en el fondo es como complicado porque tienes que tener un sistema súper ordenado esto en Estados Unidos no es un problema porque se usa Paypal o se usa Moly o se usa Stripe y eso tiene incorporado un botón de pago inteligente para los marketplace que lo que hace es que cuando yo pago el botón le reparte automáticamente o cuando la gente pide la retirada ocurre automáticamente la cuadratura entonces yo pido la retirada y básicamente de Paypal le transfieren al Paypal del vendedor sin que yo tenga que estar haciendo ninguna transferencia simplemente apruebo las transacciones y ocurre eso con los medios de pago chilenos no se puede hacer eso sin embargo se puede hacer con mercado pago entonces vamos a ver al final que yo les voy a mostrar que existe un plugin que creó un argentino que permite configurar mercado pago de forma de marketplace y porque mercado pago tiene un formato marketplace entonces la gracia es que uno crea una cuenta en mercado pago luego pone como forma de pago mercado pago usa este plugin que lo configura este mismo argentino y cada vendedor va a tener que configurar su propio mercado pago entonces cuando cada vendedor configure su mercado pago esto se hace súper simple puedo dejar por ejemplo aprobación automática a los solicitudes y en el fondo cada vez que alguien hace una transferencia o sea cada vez que alguien hace una compra a un vendedor se va a dividir el pago y me va a llegar un trozo del pago a mí como tienda y le va a llegar que es la comisión y le va a llegar el trozo de pago al mercado pago del vendedor entonces esa es la solución que hoy día existe para poder hacer una tienda marketplace multivendor en Chile por lo menos y vamos a ver que también se podría hacer con Transbank y se podría hacer con PayQ o algo así que tienen la habilidad pero habría que desarrollar entonces vamos a dejar esto tal cual porque le vamos a quitar el procesando solamente completado porque en el fondo hoy día no vamos a poder configurar eso pero eso es un poco la explicación de cómo funciona el tema de los pagos después cómo queremos que se registren los vendedores y aquí uno hace el setup del registro y básicamente puede seleccionar los colores puede seleccionar que pueden poner productos publicar productos editar productos borrar productos ver las órdenes el estatus de las órdenes los reportes queremos que puedan hacer todo y con eso estamos listos entonces nos vamos a volver al dashboard wordpress aquí te están obviamente ofreciendo que compres la versión ultimate que trae más cosas que la vamos a ver después y nos vamos a saltar esa configuración de cardflows porque no la vamos a usar y nos vamos a ir a las actualizaciones y nos vamos a dar cuenta que hay traducciones disponibles entonces cuando actualicemos las traducciones se van a actualizar las traducciones de el WooCommerce Multivendor entonces para poder entrar a administrar la tienda de multivendedores yo ahora me voy a ir a ese icono que está ahí o ese icono que dice mercado y de pronto aparece esto y acá van a tener un administrador súper sofisticado que permite determinar por ejemplo cómo puedo ver los productos de todas las tiendas puedo ver los artículos de todas las tiendas puedo ver los pedidos de todas las tiendas aquí es donde me llegan las retiradas que es lo que yo les decía cuando la gente pide que le transfieran su plata ahí llegarían las solicitudes de transferencia de plata que se podrían hacer con mercado a pago usando este plugin que les digo yo puedo crear cupones que son de la tienda o sea del marketplace en general y que aplican a todos los vendedores pero después cada vendedor puede aplicar el suyo y aquí me van a aparecer todas las tiendas de los vendedores aquí todos los clientes las reseñas si hay reembolsos tiene un sistema para hacer reembolsos y lo primero es que pregunta bueno ya sabemos que la URL va a ser de la tienda es tienda y aquí está como la configuración por ejemplo ese es el logo por defecto de cualquier tienda banner por defecto de cualquier tienda todos se van a ver iguales si es que no le suben sus propias cosas y aquí uno puede hacer ciertos ajustes ¿no es cierto? esta parte es como larga porque es como tiene muchas cosas pero por ejemplo aquí el plugin que hay que permite pagar por mercado a pago a los vendedores permite hacer solamente una transacción por vendedor entonces no puedo llenar el carrito con 5 productos de 5 vendedores distintos por lo menos con mercado a pago con Stripe y con las otras cosas cringas se puede hacer pero con este mercado a pago no se puede hacer entonces ahí uno tiene que poner desactivar el pago para tiendas diferentes entonces ahí lo que va a hacer es que cuando la gente haga la compra le va a decir tienes que hacer una compra por cada aquí uno puede ajustar las comisiones y de hecho las comisiones se pueden ajustar con mucho más detalle puedo incluso seleccionar por ejemplo por la cantidad de ventas del vendedor al mes o por el precio de los productos etcétera ya y después tengo los ajustes de pago que en el fondo es el tema de las extracciones que aquí es donde debería aparecer la ventana de mercado a pago cuando se instala el plugin de mercado a pago el registro de vendedores me dice qué es lo que quiero preguntarle entonces por ejemplo cuando se registra puedo poner que tengo que aprobarlo yo eso es importante porque si no se registra cualquiera y vende entonces si alguien se registra y se pone a vender de inmediato y sube productos y tú no sabes qué productos son o no sabes nada de esa persona básicamente es poco seguro entonces en general uno debería poner que se tenga que aprobar y la verificación de correo electrónico que no lo voy a poner ahora porque es más latera pero básicamente es como lo que permite también hacer más chequeos si oculto conviértete en vendedor o no es para que cuando aparezca en la pantalla que la gente pueda convertirse en vendedor así que obviamente no lo quiero ocultar y qué es lo que le voy a pedir cuando se registre le voy a pedir el nombre los apellidos un nombre usuario la dirección de la tienda el teléfono de la tienda términos de condiciones y debería haber una página de términos y condiciones pero no la hay y podría agregarle campos personalizados puedo agregarle campos de texto de número etcétera podría preguntarle la edad podría preguntarle en fin podría hacerle todo un cuestionario si quiero a la persona que se va a registrar como vendedor para poder tener más datos para tomar la decisión de aprobarlo o no entonces en este momento ya está activado para que pueda haber vendedores después uno puede ver el estilo de la tienda que son los colores y ya son después están por ejemplo todos los correos electrónicos desde donde salen los ajustes de las consultas que es cuando que todos los los productos van a aparecer ahora con un botón consultar y eso es bueno porque en el fondo ese botón consultar se va a ir directo a la tienda de quien está vendiendo ese producto y no te van a llegar a ti entonces tú como administrador del marketplace no estás intermediando entre las consultas que se hacen sino que cada vez que alguien hace una consulta sobre un producto esa consulta le llega a la bandeja de entrada del vendedor que hizo la la puso el producto aquí puedo poner categorías de tipo de producto y en general tal como mercado libre o cualquier otro las categorías se establecen en el en el marketplace o sea no puedes poner el vendedor no puede poner sus propias categorías ya entonces aquí uno puede elegir que se yo que categorías le van a aparecer o no en este momento no tenemos ninguna categoría que nos interese y queremos que tienen producto variable que son productos que varían por ejemplo según el color el tamaño los productos agrupados los productos que son externos y la verdad es que no queremos que tengan eso entonces si nos vamos a capacidad vamos a pedir que agreguen productos simples pero no variables ni agrupados ni externos ni afiliados solamente van a poder agregar productos simples y vamos a dejar que esas cosas las puedan hacer uno la gracia es que esto permite un detalle absoluto de todo lo que el el vendedor puede hacer o no hacer en la tienda entonces de todos los de todos los en la parte de capabilities o capacidades puedo yo hacer en el fondo que muestre solamente lo que yo quiero que le muestre y con eso puedo hacer una interfaz más simple también ya y entonces si nos vamos a las categorías por ejemplo nos vamos a productos esto se ve aquí y ahí están las categorías entonces vamos a agregar unas categorías que va a ser como tiernos y vamos a tener muy tiernos vamos a crear esas dos categorías y en las páginas vamos a ver que los wordpress siempre tienen una página que se llama privacy policy que está en borrador porque supone que uno la tiene que editar yo la voy a poner como publicada para poder usarla como política de privacidad y si se fijan se crearon un montón de páginas hay una página que es el manager de la tienda y esa no hay que tocarla esa es la página de la tienda esa es la página para ser miembro de la tienda esa es la página para registrarse como vendedor todas esas cosas uno no las toca son páginas que se crean automáticamente y que tienen que existir entonces si ahora me voy al al administrador de la tienda y me voy a los ajustes y me voy a los ajustes y esta va la cosa de las categorías por ejemplo categorías de tipo de producto y en producto simple solamente va a tener la categoría tiernos y muy tiernos esas son las cosas que puede elegir como categoría cuando cree productos la tienda ya y en la parte de registro de vendedores la página la página de términos era no logré engañarlo con la página que había puesto recién era mi intención entonces con eso ya tenemos configurado el modelo de multivendor pero nos falta un pequeño detalle que es que si te vas a la tienda no está el cómo hacerse vendedor de acá o sea está está la tienda pero no hay un botón así como vende en nuestra tienda entonces lo primero que uno tiene que hacer es cambiar el menú entonces nos vamos a ir a la parte de de apariencia nos vamos a los menús y vamos a buscar el menú principal y si nos fijamos el menú principal tiene todas esas cosas que estaban ahí entonces vamos a agregarle este que dice vendor registration entonces lo agregamos al menú y vamos a hacer que quede como en ese orden de hecho el contacto lo vamos a dejar más allá por algún motivo quedó como sub elemento pero ahí le vamos a poner aquí vende con nosotros ponemos guardar y ahora en la tienda debería estar vende con nosotros entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a una ventana de incógnito porque yo estoy en este momento lo que hago como administrador para poder crear un un vendedor entonces vamos a buscar donde dejé la ventana de incógnito de vendor que sería esa entonces acá yo soy una persona que quiere vender mascotas y me voy a vender con nosotros y me va a aparecer el registro de usuarios que ya habíamos definido en la parte de antes entonces le vamos a poner un número de usuario y mi tienda se va a llamar cabras picinas o no se va a llamar no sé cabras si cabras mini cabras entonces si ustedes se fijan lo que va a pasar ahora es que cuando yo me voy a otro botón se pone en verde y ahí aparece la dirección que va a tener mascotas kawaii punto com slash tienda slash mini cabras y aparece como disponible ya entonces esta cuestión chequea si es que efectivamente está disponible o no porque alguien ya podría haber usado por ejemplo el nombre entonces acá vamos a ponerle una dirección cualquiera en el campo obligatorio le vamos a poner un password voy a estar de acuerdo con los términos y condiciones que no aparecen me voy a registrar y estoy registrado con éxito entonces dice usted se ha registrado con éxito su aplicación eso sí está under review y eso significa que como les decía no apruebo de inmediato a los vendedores sino que les llega un correo diciéndole que lo están revisando entonces si nos volvemos al sitio de administración vamos a ver que en la parte de acá de tablero de avisos llegó un aviso de que está una solicitud de vendedor esperando aprobación entonces yo le voy a poner aquí aprobar y me va a mostrar los detalles por eso que si yo mientras más preguntas le haga tengo más posibilidades de tomar una decisión más informada de aceptarlo o no y vamos a ver que hay con el plugin o sea con la versión pagada del plugin puedo incluso pedirle que mande fotos del carnet y el pasaporte no sé lo que sea para poder verificarle aún más como quien dice la identidad si lo rechazo le explico por qué lo rechazo pero lo vamos a probar entonces ahora quedó aprobado entonces ahora voy a poder configurar la tienda porque llega un correo que me da acceso a esta dirección entonces yo ya estoy aprobado y esto es muy cholo porque en el fondo tiene como un asistente para configurar la tienda y eso creo que es una de las cosas buenas de este plugin porque tiene como un onboarding que uno le puede elegir algunas cosas que se yo y la persona puede ir haciendo su tienda entonces vamos entonces puedo tener un logo de la tienda esta tienda le vamos a poner un logo de una cabra porque es una tienda que vende cabra entonces ese va a ser el logo de la tienda y el banner de la tienda vamos a poner la misma imagen pero uno obviamente diseña un banner más bonito que se yo el nombre de la tienda los datos región aquí si está conectada la API de Google va a aparecer el mapa y aquí uno pone la descripción de su tienda continuamos ya y aquí uno configura el método de pago que nuevamente está pensado en Estados Unidos donde con Paypal puedes recibir el pago o por transferencia bancaria y uno tiene que poner todos los datos como el código Swift y una serie de cosas que se piden en las cuentas internacionales esto es lo que tiene este paso debiera parecer distinto cuando se configura con el mercado pago marketplace pero por ahora lo vamos a configurar así con con Paypal esto le vamos a poner políticas entonces aquí uno debería poner cuáles son las políticas de envío políticas de reembolso y política de cancelación también perdiste como en la y y continuamos y eso es lo que le va a aparecer a la gente en la tienda obviamente hay que poner algo más razonable que eso aquí están todas las formas de soporte que haya fondo teléfono direcciones de contacto etcétera que van a aparecer en la tienda como parte del diseño de la misma y aquí hay configuraciones de SEO de la tienda para que se busquen mejor en Google y uno le puede poner un buen título una buena descripción meta meta keywords y la foto que quiere cuando alguien comparta la tienda cuando aparece en Twitter o algo así aparece como una fotito y un texto y un título uno lo configura acá y cuando se comparte se va a ver de la forma que uno lo haya configurado acá pero todo eso se puede configurar después o sea y aquí uno puede poner todas las redes sociales que tiene que en lo que sí no tienen TikTok eso está muy mal hay que preguntarle por qué no han agregado TikTok todavía y listo ya tenemos nuestra tienda configurada y en este momento entonces hay una tienda que es de este vendedor en particular ya solamente de este vendedor entonces por ejemplo si este vendedor decide subir su primer producto y vamos a poner un producto si se fijan ya no me permite seleccionar tipo de producto porque viene automáticamente le quitamos esa capacidad y dijimos que solamente apareciera la categoría muy tiernos y tiernos por lo tanto no puedo hacer mucho y entonces esta es cabra alegre y la cabra alegre va a costar un millón y va a estar en oferta 850 mil y la vamos a poner en la categoría muy tierno ya aquí podemos poner si queremos gestionar inventario o no ahí tenemos tomamos la decisión de cuántas tenemos el inventario para que cuando se nos agoten las cabras básicamente aparezca que tienes que esperar a que se recarguen pero eso es una decisión de uno algunas cosas de envío que es así se configura a nivel global no voy a entrar tanto en detalle esto es interesante que son los productos vinculados si yo tengo más productos que yo sé que la gente que si compra este producto le podría tincar comprar otro producto yo puedo poner puedo seleccionar qué productos quiero que la página le muestre como patentarlo entonces si elige una cabra a lo mejor yo también voy a vender accesorios para ponerle a las cabras entonces puede ser que si elige cabra aparezca ropita para cabras etcétera y cada producto puede tener su propia política si se fijan toma la política básica que si no te llega perdiste como la guerra y todo pero un producto en particular podría tener su propia política ya entonces le vamos a poner una foto que eso sí es importante aquí la cabra alegre va a ser esta podemos poner de nuevo la misma foto y con eso publicamos el producto entonces en este momento está publicado un producto de un vendedor que entró a nuestra tienda entonces ahora digamos que un cliente decide entrar a esta tienda entonces nos vamos a ir a otro navegador vamos a entrar a la tienda así tal cual y nos vamos a ir a ver todos los productos y vamos a ver que ahora entre medio de los productos que estaban en la tienda como en general está este nuevo producto que se llama cabras que está en oferta más encima pero ahí abajo dice que es de la tienda mini cabras entonces cada producto que agregue cualquier vendedor va a tener su referencia a quien fue quien lo puso entonces si yo me voy ahora al producto pasan cosas interesantes como por ejemplo que aparece si me voy por ejemplo a políticas aparecen las políticas de ese vendedor en particular en cambio en los otros productos van a aparecer las políticas de los otros vendedores voy a poder hacer consultas digamos entonces voy a poner aquí no sé mi nombre y puedo pedir si me pueden mandar cabras teñidas de rosado por ejemplo entonces yo mando esta pregunta y la pregunta le va a llegar al vendedor y te va a poder responder entonces tiene pero le llega solamente al vendedor entonces realmente el vendedor como que tiene su propia tienda y efectivamente si yo me voy ahora a mini cabras mini cabras es una tienda entonces mientras más productos tenga más productos van a aparecer acá pero es su propia tienda entonces en su propia tienda ahí puede ver el acerca de por ejemplo las políticas aquí van a aparecer las reseñas que la gente haga en este momento no hay reseñas y van a aparecer todos los productos y según las categorías si después pongo productos en tiernos también va a aparecer la categoría tiernos y tiene su buscador para cuando ya tenga muchos productos y puedo hacer una consulta al producto pero también puedo hacer una consulta a la tienda en general y tengo aquí todas las cuando haya puesto las redes sociales por ejemplo van a aparecer los logos de todas las redes sociales que haya puesto y aquí van a aparecer las estrellitas en total de todos los productos que la gente le haya puesto estrellitas entonces básicamente todos los vendedores van a poder personalizar su tienda con su parte de arriba con el dibujo más chico y todo y después vamos a ver que hay una versión que se puede hacer incluso una plantilla en Elementor más linda todavía para hacer que esta experiencia sea mejor pero ya con esto tienes una experiencia súper interesante donde en el fondo ya esto está funcionando como marketplace porque puedo tener productos que son de distintos vendedores entonces si ahora nos vamos por ejemplo al vendedor al vendedor le aparece aquí arriba que le llegó un aviso y ese aviso es que alguien le preguntó alguien le hizo una consulta entonces la consulta tanto básicamente era me pueden mandar las cadras teñidas de rosado y puedo responderle claro usted puede escoger el rosado y tenemos trajes de hello kitty para cabras por si acaso le interesa puede hacer eso y le puedo mandar algún archivo con una foto a lo mejor de la cabra y todo y ahora si encuentro que me hizo una pregunta que era útil se supone que puedo mostrar en la página del producto esta respuesta entonces cosa que otra gente que haga la misma pregunta no la haga entonces vamos a hacer eso vamos a enviarle y a esta persona le llegó un mail con la respuesta porque todavía no está registrada en el sitio porque no ha comprado pero aunque no está registrada en el sitio le va a llegar al mail la respuesta y si nos vamos entonces a a una persona que está navegando en la tienda y de hecho me acaba de llegar el mail con la respuesta a mi mail porque había puesto mi mail si selecciono la cabra alegre ahora me aparece en la pestaña que dice consultas y aquí aparece por ejemplo igual que en mercado libre alguien preguntó me pueden mandar cabras teñidas de rosado claro usted puede escoger el rosado y tenemos Hello Kitty para cabras entonces la gracia es que eso permite que cuando la gente pregunta mucho algo uno se preocupa de publicarlo para que la gente pueda ver las consultas y a lo mejor no te hace la consulta porque ya está respondida entonces con esto ya pasamos de tener un una tienda o sea un sitio que era un WordPress a una tienda que era solo una tienda a transformarlo en un marketplace entonces vamos a ver que bueno esas son las cosas que en general se pueden hacer también existe la posibilidad de vender una cosa que se llama membresía que es que en el fondo puedo vender planes para los para los vendedores donde el plan gratis por ejemplo tiene un 30% de comisión pero si compras un plan anual que cuesta 100 lucas los productos son con 15% de comisión entonces uno puede utilizar eso y básicamente de esa forma tener gente que te te paga por poder tener un porcentaje menor de comisión eso en general uno no lo ve mucho lo ve más en marketplace de otros países por ejemplo mercado público mercado chile libre y varios otros líneos que se yo y todo en realidad tienen una comisión punto pero esto tiene la flexibilidad de que puedes ofrecer planes por ejemplo donde si te pagan una cierta cantidad mensual o anual dependiendo de los productos que vendan que se yo tú puedes ofrecerles un porcentaje más bajo de 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 comisión y eso puede ser interesante para algunos para algunas tiendas ya para hacer eso en realidad es súper fácil porque hay una cosa que se llama si nos vamos a plugins añadir nuevo ponemos WSFM que se llama Memberships y de hecho está activado por lo tanto debería aparecer ahí como módulo en ajuste módulo claro está en off si lo pongo en on ahora me va a aparecer una pestaña que tiene que ver con membresía y aquí puedo crear membresía entonces puedo definir esto ya es más largo pero en el fondo puedo definir las características de que se yo aquí pongo como un cuadro comparativo cantidad de productos que puede tener porcentaje de comisión etc y eso después cada vez que yo creo una membresía me van a permitir que yo llene las características que va a tener cada membresía y me va a generar una página que aparece en todas las membresías comparadas como una tabla y yo voy a poder comprar esa membresía y cuando compro la membresía se me crea la tienda pero se me crea con condiciones distintas por ejemplo con un porcentaje diferente de 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 pago etc ya eh Gracias. Creo que en esta prueba que tengo acá, tengo, para no ponerme a instalarlo ahí, tengo crear membresía. Claro. Entonces, por ejemplo, en este que ya hice el trabajo de crear las membresías, uno puede ver que le va a aparecer a la gente esta tabla de planes de membresía. Y, por ejemplo, este, no sé, el plan Free, tiene 30% de comisión y solamente 4 productos y no tiene soporte a las 24 horas, pero el plan Pro, que es el más popular, tiene soporte a 24 horas y tiene un 15% de comisión y cuesta X cantidad de plata. Pero como estoy en la cuenta administrador, no me aparece el botón para comprar. Pero si no, me aparecería el botón para comprar y lo compro y luego lleno el perfil, confirmo y es lo mismo que el registro que les había mostrado antes, pero solamente que ahora cambian las condiciones y cada vendedor va a tener condiciones distintas de comisiones basado en el plan que haya comprado. Y eso puede ser interesante para algunas personas. Bueno, después, si nos vamos a... Me voy a ir a otra instalación donde está la versión... Luego existe la posibilidad de como mejorar esto, ¿ya? Y ahí se puede instalar el plugin original en el fondo de WSFM que mejora las características. Entonces, si nos vamos acá... Entonces, la gente de WSFM vende una cosa que se llama el Frontend Manager Ultimate. Y el Frontend Management Ultimate permite hacer varias cosas más. Después está el Group and Staff que permite, por ejemplo, que yo le dé roles a las tiendas, por ejemplo, a los vendedores que puedan solo subir productos, pero no puedan ver la finanza. Y el gerente tenga un rol donde sí puede ver la finanza. Y el otro que es súper interesante es el Delivery, que permite que tú tengas, por ejemplo, tus propios choferes o tus propias bicicletas o lo que sea. Y eso es súper interesante para mercados locales, en el fondo, donde puedes tener tus propios repartidores. Y la cuestión genera una app, incluso, donde puedes ir viendo dónde van los pedidos. Y la gente se inscribe como repartidor y tú después le asignas los repartidores a los pedidos. Entonces, eso está súper bueno. Y es súper barato porque cuesta 29 dólares por sitio. Esos 149 dólares para cuando son muchos sitios. Y este otro que le agrega un montón de características, pero así como muchas, también vale 49 dólares por sitio. O sea, si nos vamos a la presentación ahora de nuevo. Ya hicimos todo eso. Ya vimos eso. Ya vimos eso. Entonces, por ejemplo, el plugin Ultimate permite agregar hasta vender servicios y todo. Y por ejemplo, formas específicas como propiedades, generación de citas, ventas de tickets, suscripciones, eventos. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer con ese tipo de... Entonces, si nos vamos acá... Este, por ejemplo, es una versión que tiene instalado la versión completa. Y tiene cosas nuevas. Por ejemplo, la versión pagada, que insisto, cuesta 50 dólares, tiene ticket de soporte. Entonces, los clientes pueden hacer reclamos o pueden solicitar soporte y le va a llegar a cada tienda el ticket de soporte. Y yo como administrador central también voy a poder ver los tickets de soporte de todas las tiendas para chequear que se estén portando bien y que estén realmente entregando las cosas. Aquí aparece esta cosa del personal que me permite generar personal de distintos... con distintos rangos y con distintas funcionalidades. Y también me aparece esta cosa de la gestión de los repartidores donde, en el fondo, voy creando... Cada tienda va a tener la posibilidad de crear sus propios repartidores y luego va a poder, en los pedidos, por ejemplo, agarrar un determinado pedido y va a poder asociarle al pedido un repartidor. Entonces, cuando le asocie un repartidor, ese va a quedar en la agenda del repartidor y le va a llegar una notificación y hay una app gratuita que se baja para... Creo que está para Android nomás, eso sí, que permite ir gestionando que los repartidores entreguen esas cosas. Entonces vamos a volver al sitio de producción. Y, en el fondo, con el tema que yo les decía de cómo uno diseña la página, esto ya ustedes pueden buscar en internet, hay un montón de tutoriales de cómo funciona Elementor, pero yo pongo aquí editar con Elementor, estoy en la portada... y me voy a cargar Elementor y me aparece la posibilidad de que yo cambie todas las cosas. vamos a sacar esa foto, vamos a subir el archivo de alguna mascota graciosa, y así uno puede ir modificando todos los aspectos de la tienda. Elementor tiene un montón de elementos, los que están con candados son para Elementor Pro, que hay que pagarlo, y ese cuesta 50 dólares al año, tampoco es demasiado caro, pero permite poner formularios, slides, flipbox, llamadas a la acción, o sea, trae una cantidad de cosas espectaculares que permiten que la página quede mucho más bonita. Pero todo se puede cambiar, todo se puede modificar, si yo quiero, no sé, que ese botón tenga otro color, me voy aquí al estilo del botón, y busco, no sé, el color de fondo, me imagino, y lo cambio, y queda azul. O puedo querer que sea así, de ese color. Entonces, bueno, esto no es un tutorial de Elementor, porque, como les digo, el tutorial de Elementor sí que está como demasiado lleno, pero la gracia es que si han hecho este proceso de importar una de estas plantillas de Astra, van a poder con Elementor dejar la tienda más nice, y que aparezcan, por ejemplo, los productos de todos los vendedores, o, por ejemplo, podrían separar por categoría, y esto básicamente se hace con una cosa que se llama shortcodes, que eso que uno ve ahí, básicamente dice, límite de productos 4, columnas 4, visibilidad, featured, categoría groceries, ya, entonces yo podría poner cosas distintas, por ejemplo, la categoría muy tierno, y que no sean los features, sino que sean todos, y así sucesivamente, y hay una lista de shortcodes, que uno los puede ver acá, y cómo usarlo, entonces, están, por ejemplo, en los de producto, acá, y ahí te explica cómo, cómo hacer que se vean los productos, entonces, por ejemplo, ahí decía eso, límite de productos, columna 4, ordenar por popularidad, quick sale, no sé, los feature products, si quiero que sean el límite de productos tanto, o sea, todo, es súper fácil, de configurar, o sea, parece raro, todo eso que está escrito ahí, pero, en este sitio de, woocommerce, donde pones, woocommerce shortcodes, te explican, el shortcode, que tienes que poner, y te ponen al mismo tiempo, cómo se va a ver, entonces, por lo tanto, cuando tú estás en Elementor, editando, cambias ese shortcode, y esta cosa se va a ver súper distinta, ¿ya? Ahora, cuando compras Elementor Pro, te permite hacer más cosas con woocommerce, y te permite hacer que se vean más bonitos los productos, y te permite hacer páginas más lindas de productos, y todo eso, pero, pero, ya con esta versión, simplemente cambiando colores, y, y cambiando, por ejemplo, estas son categorías, yo podría tener categorías distintas, cambiar todas esas fotos, y poner cabras, cerditos, qué sé yo, y todo, y ya tendría un cambio la página, pero, por ejemplo, ya en este momento, si se fijan, la página ya no se ve igual, vamos a aplicar, vamos a ver la página, y en este momento, la página, entonces, ya es distinta, tiene su logo de mascotas kawaii, todas las mascotas más tiernas de la vida, si nos vamos a todos los productos, podemos ver productos de la tienda de esta persona que se registró, y, con eso tenemos hecho un marketplace, que podría servir para cualquier tipo de nicho, para cualquier tipo de negocio, entonces, lo último que les voy a comentar, que está en la presentación, es, bueno, el cómo hacerlo más premium, como les decía, usar Elementor Pro, ah, y hay una cosa que se llama, CrocloBlock JetFilter, que se los voy a mostrar, porque eso sí, es bueno que lo conozcan, que se llama, ah, bueno, tienen un plugin que se llama WooBuilder, que es para ser más bonito todavía la tienda, conviene cualquier cantidad, y no son muy caros, pero el que yo encuentro espectacular es este, que se llama JetSmart Filters, que básicamente permite hacer, como, filtros bonitos, para que cuando la portada, yo pueda filtrar por tamaño, por color, por cualquier cosa, y me aparecen, todo este tipo de filtros, que se ven en los sitios ultra profesionales, y, sin filtros facetados, con submenús, etcétera, y, lo hace todo automático, y se conecta con Elementor, y se conecta con WooCommerce, sin ningún problema, entonces, básicamente, los sitios quedan, pero, extremadamente cool, con, con, con este, con este sistema de filtros, así que lo recomiendo bastante, se fijan, puede seleccionar ahí, no sé, solamente jeans, trae estos selectores así, de precio, filtros por jerarquía, por color, por marca, o sea, te permite, personalizar mucho mejor, la página que va a ser, la página principal, finalmente, y eso, entonces, volviendo a la presentación, entonces, con eso, se queda, con eso uno va jugando, para que quede más premium, y, finalmente, el problema del pago, ya, entonces, efectivamente, el único problema que vamos a tener, que no es menor, es los medios de pago, que no existen en Chile, medios de pago, razonables, para hacer Marketplace, o existen, pero no están integrados, por completo, con estos plugins, entonces, la solución número uno, es usar, Mercado Pago Marketplace WooCommerce, de la empresa Wanderlust, que es una empresa argentina, que utiliza la API, de Marketplace de Mercado Pago, y permite el split payment, que un vendo a la vez, cuesta 60 dólares, es súper barato, y ellos te lo instalan, eso sí, ellos se meten a tu, a tu, a tu tienda, que hiciste con WSFM, y, y, con lo configuran, y, la gracia, entonces, es que, cuando, te vas a donde ellos, que, son estos, te muestran, en el fondo, le va a aparecer, a cada vendedor, un botón, para que autorice, que su mercado pago, su cuenta de mercado pago, que conectada, a la cuenta de mercado pago, de la tienda principal, y, con eso, pueden empezar a ocurrir, los retiros, de dinero, y, puedes empezar a hacer, las transferencias, la gracia, es que Mercado Pago, eso sí, se conecta, con cuenta root, entonces, esto permitiría, que, si tú tienes un marketplace, y tienes vendedores, que a lo mejor, tienen cuenta root, y no tienen cuenta corriente, igual Mercado Pago, sigue siendo, una alternativa buenísima, entonces, yo, creo que lo recomiendo, por completo, y con esto, queda completamente resuelto, el problema, y básicamente, le va a llegar, te va a llegar a ti, la comisión, por ser el marketplace, y le va a llegar al vendedor, lo que le corresponde, y va a poder pedir, hacer, en el fondo, tú puedes seleccionar, si lo haces una vez a la semana, o que sea automático, o lo que sea, pero, básicamente eso, se llama, el sitio, Wanderlust Codes, y, y trae su propio, como les digo, ellos lo instalan, y, y en general, tiene buenos reviews, en los comentarios, dicen que es medio pesado, el desarrollador, pero, lo que importa, es que, Wanderlust, lo instala, y por lo tanto, queda como una tienda, por lo tanto, desde esa perspectiva, estaría todo resuelto, o sea, lo que yo les acabo de mostrar, es como construir de cero, como hacer el menú, como crear el dominio, vincularlo a un hosting, tenerlo en una cloud, para que tenga, el soporte, que se requiere, para una, para una tienda, de, de, de este tipo, tipo marketplace, que es escalable, que le mostré, como se podía escalar, se podían agregar, más gigas, etcétera, y todo, y, luego, instalamos una tienda, dejamos la tienda instalada, pero a eso le agregamos, las capacidades de multivendedor, con WSFM, les mostré también, como podía uno mejorar, el WSFM, con la versión pagada, que son bastante baratas, como, como tener plantillas, que estaban puestas, en el, en el Astra, que esas después, se pueden modificar, y con Elementor Pro, después pueden quedar, aún más bonitas, y, eso, ahora, si no quieren usar mercado pago, hay dos opciones, pero, ahí, son más complejas, que una, es, que, Transbank, tiene, una cosa que se llama, WebPay, Plus, Mall, pero que no está integrada, a ninguno de estos software, por lo tanto, tendrían que contratar un desarrollador, para que haga esa integración, y, también, está PyQ, que, permite, hacer pagos, tipo, tiene esta solución, que se llama Marketplace, y, la solución Marketplace, permite, distribuir las recaudaciones, pero, no tiene plugin, tampoco, por lo tanto, básicamente, tiene una documentación, o tiene una, una API, que explica, cómo funciona, eh, el, el, el Marketplace, y, eh, y te explica, cómo tienes que hacer las solicitudes, y todo, que eso lo entiende un desarrollador, pero, si de pronto, quisieras no usar mercado pago, porque, por cualquier razón, está la posibilidad, de hacer, con PayQ, o con Transbank, la contratación, de un desarrollador, que haga, eh, una integración, eh, mejor. Entonces, con eso, les dejo la invitación, para que puedan hacer, su propio Marketplace, generar su propia comunidad, eh, los Marketplace, tienen esa gracia, que es como que, permiten generar comunidades, eh, etcétera, si me quieren ubicar, me pueden ubicar ahí, a hola, andresbustamante.cl, para hacerme cualquier pregunta, y, eh, y básicamente eso, eh, espero que les haya servido, sé que fue bastante largo, el, el, el tutorial, pero, eh, también, incluyó todo, o sea, desde cero, desde el dominio, hasta, eh, más encima, tuve estos problemas extraños, en el navegador, pero, eh, pero, básicamente, con esto pueden construir su propio Amazon, o Mercado Libre, o lo que sea, eh, ahora, tal vez no se veía igual de bonito que eso, pero es solamente, ponerse a jugar con el diseño, como vieron con Elementor, eso se hace súper fácil, se resuelve el tema del pago con el plugin, este, y, por lo tanto, podrían empezar a crear sus propios Marketplace, y, eh, ahí lo importante, obviamente, es encontrar un nicho, que sea un nicho súper específico, por ejemplo, este asunto de las mascotas tiernas, obviamente, es una tonteras, porque no puedes vender mascotas, algunas que están protegidas y todo, pero, eh, si puedes elegir un nicho, y de ese nicho, en el fondo, ponerte a ofrecer que tienes el portal, para que todos ofrezcan sus cosas por ese portal, y, obviamente, ahí viene otra parte, que es completamente distinta, que tiene que ver con el diseño de marketing, y cómo vas a vender ese Marketplace, cómo vas a publicitar ese Marketplace, de manera tal que la gente llegue a ese Marketplace, y genere suficiente tráfico, para que tú le puedas decir a los vendors, oye, tenemos todo este tráfico, y es tanto el tráfico que generamos, que te conviene vender acá, que es lo que le pasa a Mercado Libre, finalmente Mercado Libre, tiene un tráfico tan grande, que pueden cobrar la comisión que quieran, porque, en el fondo, tú sabes que van a ver tus productos, entonces, pero si tienes un nicho en particular, súper específico, a lo mejor la gente no quiere ir a Mercado Libre, es como, por ejemplo, ahora existe un sitio que se llama Music App, que tiene solamente instrumentos musicales, y es como una especie de avisos clasificados, se está transformando de a poco en un tipo Marketplace, pero es tan específico, que efectivamente dan ganas de ir ahí, y tiene hartos usuarios y todo, porque es muy específico, entonces aquí lo mismo, podría ser por ejemplo, un Marketplace de herramientas, o de cosas de construcción, un Marketplace de solamente cosas cosméticas, un Marketplace, no sé, de juegos de rol, whatever, pero que cada uno puede tener su tienda, lo importante es que pueden con esto hacer todo el proceso, así que les agradezco a todos los que se quedaron pacientemente, porque hubo un grupo de gente que sí se quedó pacientemente, y eso fue sorprendente, así que, claro, alguien pone el nicho artesanía, por ejemplo, es súper buena, podría ser, es que son demasiados los nichos, o sea, las posibilidades son altas, y la inversión es baja, yo creo que lo más importante es ese detalle, que en el fondo, piensen ustedes, si compran la versión más cara, entre comillas, tienen que comprar como 3 o 4 plugins, de, no sé, 50 dólares, digamos que se gastan 200 dólares, en plugins, y digamos que ya, tienen una cantidad razonable de tráfico, y gastan 50 dólares mensuales, en una cloud, pero que es de alta calidad, de alto nivel y todo, versus que normalmente, un proyecto como este, o sea, acabo de hacer un Marketplace en dos horas, normalmente un proyecto de Marketplace, duraba meses, y costaba millones y millones de pesos, o sea, la posibilidad en el fondo, que hoy día tiene una persona normal, de gastarse, como te digo, o sea, no sé, por menos de un millón de pesos, o por un poco más, no sé, entre el hosting del año y todo, para poder ganar todos los meses, con las comisiones, es impresionante, o sea, eso es algo que, es algo que la tecnología no permitía antes, hoy día en el fondo, sí tienes la posibilidad, de siendo una persona, con razonable manejo tecnológico, seguir un tutorial como este, ir mejorando, de repente pedirle a un diseñador, o a diseñadora, que le haga algunas cosas más bonitas, y todo, pero de pronto tener un negocio, en el cual, la inversión es súper baja, por supuesto, sí hay que invertir en publicidad, la parte más cara, va a ser invertir, en Facebook Ads, en Instagram Ads, y todo ese tipo de marketing, que hay que hacer, para que aparezca en el fondo, la gente interesada en ese nicho, pero eso puede ser súper efectivo, igual, y ahí probablemente tengas que gastarte al principio, una buena cantidad de lucas en esa publicidad, pero, para nada, es lo que significa invertir en un negocio, donde tienes que invertir, en bienes raíces, no sé, o en bienes tecnológicos caros, o desarrollos, como les digo, o sea, un desarrollo normalmente de una tienda como esta, de un marketplace, que haga todas estas funciones, es un desarrollo que no baja de los 40 millones de pesos, de los 20 millones de pesos, de hecho, incluso, en el fondo, las empresas que hacen este tipo de cosas, utilizando estas herramientas, van a cobrar mucho más, porque, en el fondo, tienen el conocimiento para poder hacerlo, y para dejarlo bien configurado, la idea de estos videos, es que, en el fondo, jueguen, hasta que puedan dejar razonablemente bien configurado, y yo creo que efectivamente, todos tienen como el poder, o la capacidad, de terminar haciendo este tipo de cosas, y poder hacerlas bien, o sea, es cosa de investigar, de leerse tutoriales, de fijarse en los temas de seguridad, por eso, que recomiendo invertir, por ejemplo, en cosas como Cloudways, porque viene con seguridad, viene con backup, entonces, no te va a pasar que se te va a caer el sitio, y no vas a poder recuperarlo, o sea, hay serie de cosas, que en el fondo, van a permitir que sea, mucho más pro, así que, así que eso, me despido, les doy las gracias, por haber asistido, espero que haya sido, de utilidad, obviamente, va a quedar esto, disponible en YouTube, para, después, si es que alguien, quiere repasar algún, paso, o quiere hacerlo de nuevo, porque, en el fondo, decide comprar el Cloudways, y hacer todas esas cosas, así que, eso, muchas gracias, y nos vemos en un próximo tutorial, porque voy a estar tratando de hacer ahora, más tutoriales, probablemente, el próximo va a ser, de cómo hacer una academia online, vamos a hacer sitios de membresía, vamos a hacer, sitios de, de distintos tipos de cosas, en el fondo, para, para poder, usar el poder que tiene, WordPress, WooCommerce, etc., para poder hacer distintos tipos de aplicaciones, así que eso, muchas gracias, y que estén muy bien.